La conoci en la taberna Subimos a un viernes cuarto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas, volveré No he vuelto por la taberna Por mí, pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y allí suspira por mi regreso Si alguno le da una copa se va Porque le insina mi anillo No es una promesa rosa Es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas Volveré, volveré Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré